Santo, mira, yo creo que luego platicamos sobre las copias, porque se nota, se nota quién es la copia y quién es la original, sí, señor. Oigan, para eso ya está Denise Moreno, porque de verdad que tenemos un súper tema, y es que ahora con estas fiestas de sembrina, mi estimada Denise, todos nos reunimos, y bueno, a veces uno se la pasa bien, pero a veces no tanto, ¿verdad? ¿A qué se debe? Así es, fíjate que la semana pasada platicábamos, Laura y yo, en el tema de psicología, que algunos tips para pasar bien la Navidad, y uno del, el primer tip que les di es que si no les nacía estar en familia, pues no lo estuvieran, ¿verdad? Porque, como bien lo dices, Kari, a veces en las reuniones familiares no, no nos la pasamos bien, y esto se debe a que muchas veces hasta en tu propia familia puede haber toxicidad, ¿sí? ¿Me explico? O sea, muchas veces escuchamos, ay, mi novio es tóxico, yo soy tóxica, pero, eh, de alguna forma, cuando tenemos este, eh, se manifiestan estas relaciones, pues te puedes alejar, ¿verdad? O sea, si así lo decides, mi amigo es tóxico, pues ya no lo, ya no lo frecuento, mi, mi pareja me di cuenta que es tóxica, pues puedo terminar con él. La termino, claro. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se hace cuando la familia, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, son los tóxicos? A ver, para empezar, ¿cómo identificamos que tenemos una familia tóxica? Hay, hay varios puntos, eh, son muchísimos, ahorita el tiempo, pues, no, no, no nos permite hablar de todos, pero hay algunos muy básicos. Muy frecuentes. Y como que los más comunes y los más fuertes. Eh, en primer lugar sería, eh, podría ser la falta de comunicación. Son familias en donde a lo mejor sí se reúnen para comer, sí tienen, o sea, sí hay estas reuniones físicas, por así decirlos, pero falta la comunicación. Entonces, aquí estamos hablando que incluso tú puedes decir, ah, es que mi papá y mi mamá es tóxico, pero no. Puedes darte cuenta que toda la familia en realidad es tóxica porque no se, no se dialoga, no se llegan acuerdos, no hay, no hay para nada un punto de comunicación. Entonces, estás hablando que cada miembro de la familia es tóxico. El segundo punto sería el, los maltratos físicos, pues, obviamente ya sabemos que es a lo mejor, eh, cuando nos aventamos, cuando hay un golpecito, las cachetadas, las nalgadas, a eso en temas de violencia física, pero también en violencia psicológica. ¿Qué podría ser una violencia psicológica? Pues, eh, malos tratos, o sea, cuando, cuando denigran nuestras opiniones, cuando, eh, usted pregúntese en casa, cuando usted dice, ay, ¿sabes qué? Hoy amanecí mal, por lo regular, ¿qué responde la la familia? O sea, ¿te toma en cuenta? O sea, ¿se preocupa por ti? Te dice, a ver, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Hablando de algo físico, incluso algo emocional. O sea, ¿cuántas veces estamos deprimidos y decimos, me siento triste? La familia tal vez te responde, ay, no, no, si has exagerado, ya, este, la típica, vete a bañar y, o vete a la fiesta o algo. Oye, o los cuestionamientos incómodos, Denise, o sea, de pronto vas con la familia y tenías tías que no veías hace mucho, abuelas, abuelos, y empiezan con los cuestionamientos, oye, y. Y para cuándo. Para cuándo. Para cuándo y esto. O sea, eso también, de alguna manera, te hace sentir sumamente incómoda o incómodo y no quieres ir a los eventos o reuniones familiares. Sí, así es. Aquí lo afortunado es que, por ejemplo, aquí estás hablando de una tía que a lo mejor ves hasta en la reunión familiar, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se que se brinda y de alguna forma hacernos conscientes. Si usted duda que tal vez su familia, si es una familia tóxica o incluso usted es una familia tóxica, es bien importante que lo trabaje en terapia porque si no va a haber muchos impedimentos para que logre sus objetivos y pueda tener una vida feliz y plena. Ay, pues ahí está, de verdad que, ay, si no tiene necesidad de ir, no vaya, pásesela en su casita, gusto calientito, cene a gusto y duérmase temprano. Así es. Para que se arriesga. Tus redes sociales, corazón. Sígueme por favor en Facebook e Instagram como Denise Moreno PCI, ahí con mucho gusto, mándeme preguntita, saquecita o estamos para servirle. Atienda su mente, claro que sí. Nosotros después de esto vamos a continuar con más de hoy, Saltillo, del otro lado del estudio, ya se encuentra con nosotros un experto en reproducción. Vea de que es.